¿No te parece una aventura irresponsable? ¿A quién se le ocurre enfrentar el crimen organizado de una manera así tan improvisada y sobre todo sin armas? Yo me ve realmente en una encrucijada. Por un lado quería demostrarte que sí me interesa que Andrés salga con vida de todo esto. Y sin contar con el apoyo de doña Roberta, bueno. Pero esto es una locura. Por intentar salvar una vida se arriesgan no sé cuántas. Ese es el plan de Fiorella. Ella lo concibió. Era eso o nada. Si sabías el lugar y la hora del encuentro, ¿por qué no avisaste a la policía? Bueno, es que ella se reservó toda esa información clave. Yo traté de hablar con ella, traté de hacerla entrar en razón, traté de convencerla de que ese plan era una estupidez. ¿A qué hora va a ser el encuentro? ¿A cuántos delincuentes se esperan enfrentar? Te estoy diciendo que no sé, que ella se reservó toda la información clave. Ella sola preparó el plan. ¿Me estás diciendo que ella ha convencido a un grupo numeroso para que rellen sus vidas en una especie de guerra con el Lampa? No, no es cierto. Bueno, el ejército, vamos a decir, está conformado por amigos, por gente vulgar que salió no sé de dónde. El único que yo lamentaría que saliera perjudicado es Cristian Mejía Guzmán, que no sé por qué se ha dejado arrastrar en esta aventura de dementes. En otras palabras, Rebeca, me está llamando solo para lavarte las manos. Para decirme que no tiene nada que ver con lo que posiblemente va a pasar. Y que por supuesto no piensas compartir ninguna información sobre el rescate de Mejía Guzmán conmigo. ¿Tú me acusaste de querer la muerte de Andrés? Yo estoy haciendo lo que puedo, pero... De acuerdo, mira, no pienso discutir esto contigo. Pero si lo de hoy resulta una tragedia que es lo más probable, voy a señalarte públicamente como la responsable. ¿Qué pasa? Fiorella Morelli va a tratar de rescatar a Andrés esta noche. Acordó el intercambio con los secuestradores. Pero no tiene el dinero, porque doña Roberta se mantuvo firme y no autorizó pagar el rescate. ¿Es una broma? No, no lo es. Y tenemos que hacer algo al respecto. Caramba, creí que tenía esas partidas en el carro, pero no están. No te preocupes, Diego. No las necesito. Es que estás muy nerviosa. No es natural que todos estemos alterados por esta situación que estamos viviendo. Las medicinas son para los enfermos, Diego. No para las personas que están en problemas. Está bien. Voy a terminar mi trago. Roberta tiene una migraña atroz. ¿Cómo? ¿No se había dormido? Le ha sido imposible. Está alteradísima. Otra vez las famosas migrañas de mi mamá. Ese es un escape. Bueno, ¿saben? Se muestra muy inquieta por la suerte de su nieto. Ahora. ¿Por qué no pagó el rescate y evitó toda esta locura? ¿Y? ¿Todavía están a tiempo? No, Elvira, ya no. Los supuestos rescatadores ya deben estar en el lugar de los hechos. Venga. Parece que no hay nada sospechoso, ¿no? ¿Cómo serán los ladrones? ¿Quién sabe, mamá? Bueno, ya. Escúchame. Pero disimulen, disimulen. Ya. Ya cada uno sabe lo que tiene que hacer. ¿Ya? Tiene que actuar con naturalidad. Bien, como si fuéramos actores de verdad. Cuidadito. Ya saben que sospechan y estamos perdidos. ¿Entendieron? Sí. Ya. Bueno, empecemos a sacar las cosas. Y después cada uno tome su posición. Yo me llevo los carros, la estaciono en la otra cuadra y ahí espero. Las llaves. Primero saco las cosas. Llévese la lotería, lotería, lotería. Llévese la lotería, llévese la suerte a su casa. Señora, un guachito. Lotería. ¿Cuánto, Cristian? Ellos. Acá no pueden observar más, señoras. Posición. ¿Dónde es la posición? Están vendiendo, acuérdense. Se va vendiendo, se va vendiendo. Llévese su guachito, llévese la suerte a su casa, señora. Caballero, compre un guachito. Llévese la lotería, la lotería. Ya, a venderle flores. Fuerte, fuerte. ¡Flores! ¡Flores! ¡Siéntese! Ay, pero si no me ha traído ni un banquito. Por deciros no usan banquitos, siéntese. Ay, no. Siéntese, señora Soledad. Y póngase la barba que usted está haciendo. Limosna. Con ganas, actúe. La limosnita, por el amor. ¡Sofra! ¡Sofra! ¡Ay, limosnita, por favor! Voy a ser de premia, como si hubiera nacido para eso. ¿Qué me quieres decir? Que tengo cara de pordiosera. Bueno, bueno, yo. Hola, no te estoy colando. Sí. Dios para allá. Ya. ¡Chicle, chicle, chicle, chicle! Jiménez, a la orden. Quería pedirle un favor. ¿Tú dirás? Si me llama la señorita Rebeca, por favor avísenme. Estoy en la cafetería. No me digas que otra vez... La señorita Paula... No, 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 no es eso. Es algo de trabajo. Ah, ni hablar. Yo creí que... Vete tranquilo, muchachos. Yo voy a estar atento al teléfono. Y fue la primera vez... Que yo te vi... Pobre, te has enamorado. Llega tiempo, jefe. Sincronizados, por lo que veo. ¿Cómo está el asunto? Efectivo. Todo según lo acordado. Hola. Hola. Dime rápido, ¿qué quieres, Karina? Tengo que irme. ¿Así me tratas? No, de veras, tengo prisa. Bueno, deja que te invito un café, te lo tomas. ¿Me cuentas cómo estás y luego te vas? Está bien. Café, solo café. Dios mío, cualquiera diría que te vas a cubrir el evento más importante del mundo. Oye, ¿tú sabes que no te puedo decir a dónde voy? La señorita Rebeca me mataría. Sí, lo sé. Oye, ¿y... ¿y si apostamos? No, no, no sé. Ya pues, Mario, como siempre. Si uno de nosotros tiene una noticia archisecreta y el otro adivina de qué se trata, la comparten. No, no, no. Yo no sé si deba. Estoy apurado, no... Por favor, la última vez yo compartí mi primicia contigo. ¿Puedo adivinar? Está bien. Solo tienes tres oportunidades, ¿ok? Ok. Va la primera. Dale. Eh... A ver, ¿qué puede ser? Se trata de... del secuestro de Andrés Mejía Guzmán. ¿Puedes hacer un favorcito? ¿Qué cosa? Tengo que darte una pinchadita. ¿Qué es eso? Algo... que te va a hacer dormir riquísimo. Mejor será que no te resistas, ¿entendido? A mí no me vas a inyectar nada. Vamos, tranquilo. No me vas a poner nada. Escucha, mira, esto es para sedarte. ¿Ah? Para tener más tranquilidad. Cuando despiertes... ya estarás libre, ¿ves? Sí, y que me lo garantiza. No hay garantía. No hay garantía. No te dejas por las ruedas. No te dejas por las ruedas. Te lo pongo en la puerta. No te muevas. Podría matarte. Pero esas no son mis órdenes. Vamos a portarnos bien hasta el final. Ya falta poco. En Editorial Estrella ya sabemos del plan descabellado que tiene la Morelli para tratar de rescatarlo. ¿Qué plan? Ay, María, no me digas que no sabes. ¿Ya ves? Mira, yo como buena amiga voy a compartir la información que tengo contigo. Resulta que unos amigos de esta chica, incluyendo uno de los Mejía Guzmán, el chico Cristian, están decididos a ayudarla. ¿Dónde y cuándo va a ser esto? Eso es lo que quiero que tú me digas. Pero si yo no sé nada. Bueno, yo tampoco no lo sé. ¿Cómo que no? Mario, corre. Te lleva a la señorita Montenegro por teléfono. Y creo que quiere que vayas rápido a cierto lugar con tu cámara. Ya estamos en la noticia, Mario. Ahora vamos a saber dónde y cuándo van a actuar Fiorella Morelli y sus amigos. Vamos. Todavía no hay nada extraño, ¿no? Ay, yo puse a quitarme con esta chalina, la gorja. No, 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 no se quite nada. Que en cualquier momento aparecen estos tipos. ¡Flores! ¡Flores! ¡Amigo, amigo! ¡Flores para la novia! ¡Oiga! ¡Amarrete! Señora, flores, flores. Estoy viendo flores, ¿sí? ¿Qué flores tienen los claveles? Ah, los claveles. ¿Cuánto tienen? ¿Cuánto tienen? Sáquenle plata. Sáquenle plata. Lo que usted tenga. Una de seis. Ya, ya, a ver, le doy todo. El ramo, todo. Todo. Ay, gracias. Qué precioso. Muchas gracias. Hasta luego. Suerte, ¿ah? Una limonita. Una limonita, por el amor de Dios. Una limonita, por favor, ¿ya? Mamita, colorada. Una limonita. Ay, la situación, ¿cómo está? La gente no da pelo ni las buenas noches. No, mamita. Chicles, cigarrillos, caramelos, chocolates. ¿O ya has visto cómo actúo? Sí, he debido a ser una artista, fierelita. Es que es lo malo que me da, mi amor. No, 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 no. ¿Cómo se hace? Tú no me conoces, bien tu trabajo. ¿Verdad? Chicles, chicles, ya me voy, ya me voy. Chicles, cigarrillos, chocolates. Chicles, chicles. Chicles, chicles. Llévese la suerte a su casa. Me quedan bien poquitos números. Miurela, me está entrando la duda. ¿No será una imprudencia? Esa gente va a venir armada. Pichón, si te quieres ir a tu casa con tu vieja, está bien. ¿Cómo te da vergüenza conmigo? En serio, te estoy diciendo. No es eso. También me preocupas tú. ¿Y si te pasa algo? No va a pasar nada. Ella está conmigo, mamás. Todo va a salir bien. Está calculado. Va a salir bien. Voy a tener suerte esto. Va a ser distinto. Te vas a ver. Y no por mí, sino por él. Vas a ver. Qué buena eres hoy. Realmente lo quieres como si fuera tu hijo, ¿no? Lo quiero mucho. Bueno, sigue. Sí. Llévese la suerte a su casa, señora. Llévese un huachito. De modo que ustedes saben dónde va a tener lugar esa... Bueno, ya ni sé cómo llamarla. Operación de rescate o suicidio en masa, lo que sea. Sí, Rebeca se enteró y nos dijo el lugar y la hora. Y entonces, ¿por qué no se aparecen allá ahí? Aparecernos allá, Elvira. Tú estás loca. ¿No has escuchado del peligro que hay? Bueno, pero yo digo apoyados por las autoridades. Un despliegue. Rodear la zona y agarrar a la banda completa. No podemos porque no sabemos dónde tienen a Andrés. Amenazaron con matarlos si la policía interviene. No, pase lo que pase, no se sabe lo que harán. ¿Con quién hablabas, Diego? Llamé a la casona. Me dijo Rufina que salieron hace rato y que todavía no se comunican. ¿Y mi viejo? ¿Se fue a comprar café? Calma, que está todo saliendo muy bien. Bien, son todos recontro concentrados. ¿Te das cuenta? Hace soledad. Que me tienen la de atravesar hasta... Querías ser tu suegra, ¿no? Me está ayudando. Como todos. Como todos. Y se los agradezco porque yo sé que esto puede ser peligroso. Yo lo sé. Esto puede terminar en algo muy feo. Ojalá que no. ¿Aló? Garabán, por fin contesta. Hace horas que me estoy tratando de comunicar con usted. ¿Dónde estaba? Bueno, bueno, ya. No, no me importa. Atienda. Tengo algo muy importante que decirle. Se lo digo rápido porque no hay tiempo que perder. Se trata de un grupo de personas que se ha reunido para rescatar al heredero. Pero no debemos dejar que cumplan su objetivo. Por supuesto. ¿Pero qué es eso del operativo rescate? ¿Cómo? ¿Quién le hizo usted? Entiendo que le dé risa. A mí también. Pero ¿qué vamos a hacer? Ella va a estar ahí. ¿Entiende? Fiorella Morelli. Es decir, que usted piensa que Río Revuelto ganancia de pescadores, ¿eh? Exacto. Por eso me pidieron que le avisara. No se sabe lo que va a pasar. Pero usted se tiene que encargar de matar a la heredera. Las últimas instrucciones fueron que primero me encargue del heredero. Garabán, el orden no importa. De lo que se trata es de que esos dos hayan muerto, ¿verdad? Y si los secuestradores nos ahorran a uno, mejor. ¿Usted quiere seguir ahorrando plata, eh? Un muertito gratis. Ay, el dinero no importa si esos dos mueren. Vaya a este lugar y cumpla con su cometido. Esta noche tenemos que tener a esos dos bien muertos. Mi corazón nunca lo pude olvidar. ¿Qué me acerques? Para mandarme un dedo encima me vas a tener que matar. Ya te dije que no. Mis órdenes son mantenerte inconsciente. Inténtalo. Inténtalo. Mira, la idea no es esa. Tituquito. No voy a agarrarme a golpes contigo. Acuérdate que... ¡Mueves, empecil! No te muevas. Miren, si lo que quieren es asesinarme. Van a tener que pelear. Porque me voy a defender. No seas estúpido. Cuando vengan los demás te agarramos y listo. La señorita Montenegro me va a botar a patadas. Nunca debía apostar contigo. Siempre me ganas. ¿Y cómo vas a ver que fuiste tú el que me lo dijo? ¿Y de qué otra forma te ibas a enterar de todo? Pudimos haber mandado a nuestros espías a la casa de Fiorella Morelli. ¿No fue así como Rebeca se enteró de todo? Ah, claro. Ella siempre ha llevado buenas relaciones con la familia Mejía Guzmán. Yo diría que muy buenas relaciones. Se acostó con Mejía Guzmán padre durante años. Por él fue que dejó a Luis Alberto sufriendo como un tonto. Y a pesar de todo el tiempo que ha pasado, él hasta ahora no puede olvidarla. Ay, mira Karina, no estamos hablando ni de la vida personal de Rebeca ni la de tu jefe. Lo que estamos tratando de resolver es qué vamos a hacer para que no se sepa que yo te conté todo sobre el rescate. Es muy fácil, Mario. Estaciono el carro a una o dos cuadras de la plaza de armas. Llegamos en ángulos distintos y una vez que estamos ahí, cada quien por su lado. ¿Estamos a tiempo? Falta poco. Ojalá que todo salga bien. La hora. Veinte para las once. A tu posición. En veinte minutos. A las once en punto, a tu posición. Tranquila, Ferreira. Veinte minutos y pasan al tonto. Tranquiliza. ¡Sospechoso la vista! ¿Dónde? Chicles, pibarritos. Caballero, llévese la suerte a su casa. Me quedan poquitos. Parece que ella venía a inspeccionar la zona. Con suerte. Me quedan bien poquitos números, señor. Un billetito. No, no, quiero. Llévese la lotería. Ya me quedan bien poquitos números. A tu posición. La suerte a su casa. ¿Se le ofrece alguna cosita, señor? No, nada. Estoy mirándolo. Llévese la lotería. Lotería, lotería. Quedan pocos números. Correcto. Quedan bien poquitos. Llévese la suerte a su casa, señora. La lotería. Llévese la lotería, señora. Llévese la suerte. Llévese un huachito. Llévese un entero. Falta un poquitos números. Llévese un entero. ¡Llévese un entero! ¡Llévese un entero! ¡Llévese un entero! ¡Chiles! ¡Llévese un entero! 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 ¿Qué? ¿Qué fue? Bien. Solo esa mañana. Gracias. 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 ¡No! 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 ¡Abrícalo! ¡Abrícalo! ¡Clarela! ¡Diga! ¡Déjala! ¡Déjala! ¡No! ¡No! ¡Ay...! ¡Déjate que si nada no te muerto! ¡Déjame! ¡Váyanse, váyanse! ¿Ya? ¡Toya! ¡Por favor! ¡Ay, hija, no! ¡Ay, hija, no! ¡Y la orilla y ninguno de ustedes se lo va a impedir! Mamá, no puedes ir, te matarían. Ay, te vi daré el dinero para el rescate. Si algo le pasa a Cristian, voy a tener ese cargo sobre mi conciencia. Ya no hay tiempo, mamá. Sea lo que sea que haya pasado, ya pasó. Y no se puede impedir. Dios mío, mandé a la muerte a mi propio nieto. Y quizá también a mi hijo. ¡Oh, no! Señor de los milagros, te pido por la vida de mi hijo, de mi Andresito. Cuida también a la señora Fiorella, al señor Luciano, y a la señora Chabuca. Y perdóname a mí por haber llamado Lora a la señora Chabuca. Qué mala ocurrencia la de Garabán de apagar su celular. ¡Necesito saber lo que está pasando! Bueno, seguramente no querría arriesgarse de que el timbre sonara justo cuando... apunta a Fiorella. Claro, eso debe ser. las noticias. ¿Aló? ¿Aló, qué pasa? ¿Quién habla? Aló. Sí, Karina, dime. ¿Cómo? ¿A quién le dispararon? ¿Murió? No puedo creerlo. Sí, 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 soy yo. ¿Y qué pasó? ¿No llegaron esos tipos? Sí, sí. Estoy escuchando sirenas. ¿Estás en algún hospital, en una comisaría? ¿Dónde estás? Sigo, en la plaza de armas. Sigo acá. Todo salió muy bien. Ya agarramos a esos tipos. ¿Qué? Todo salió perfectamente bien. La policía llegó justo en el momento. Este, no hubo ningún problema. Bueno, nada así muy grave. Solo que, bueno, hubo un muerto, pero no por parte nuestra, sino por parte de los soquestadores. Y un amigo mío, bueno, pichón, que tuvo un raspón, pero nada grave. Gracias a Dios, está bien. Sí, que todo salió muy bien. Todo salió perfecto. La policía hizo que los tiempos hablaran, así que, en este momento, estamos yendo a buscar a Andrés. Eh, Rebeca, te voy a mandar a este chico, eh, Mario Paredes, para que te lleve la foto, ¿ya? Ah, Rebeca, ¿me estás oyendo? ¿Aló? 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 Ah, Esto por qué se cortó, no sé. Este, bueno, te vas ya mismo a la editorial que Rebeca te está esperando, ¿ya? Ok. Este, o no, 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 no. Mejor súbete a la camioneta y te vas conmigo y así cubres el rescate también, ¿ya? Pero rápido, tío, Juan. Tómate tú eres con la Karina. ¿Qué dices? ¿Uno se rescate? Señora Fiorella, nos vamos. tú eres простоata, y te vas conmigo y cuando no te vas conmigo Quédese acá y cúbrase. Puede haber una balacera. Mayor, que tengan mucho cuidado. Los policías no se vayan a equivocar. Le van a disparar a Andrés. No se preocupe. ¿Ya? No se preocupe. Bueno, que tengan mucho cuidado, por favor. Quédese con ella. ¿Qué fue eso? Escuché ruidos. ¡Vamos, agáchate! Con la manos en la cabeza. ¡Apúrate! Venga, ve lo que pasa afuera. No te muevas. Tiene que ser la policía. ¡Policía! ¡Suélteme! ¡Vamos, caballeta! ¡Yorela! ¡Señora! 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 ¡Acá! ¡Aquí! ¿Qué? ¡Llegado, señora! ¡Me oye! ¡Sí! ¡Sí! ¡Te escucho! ¡No tienes que gritar! ¿Estás bien? Sí, sí, estoy perfectamente. ¿Me están echando daño? No, no, casi nada. ¿Qué estás haciendo aquí? Mayor Márquez, está aquí. Estoy con la policía. Venimos a sacarte de aquí. Espérate. ¡Mayor Márquez! Mira, no le tienes que ir a la olla. ¿Qué cosa es lo que es esto? No entiendo nada. Señor, ¿qué es esto? ¿Está bien? Sí, estoy bien. Retírense de la puerta. Voy a disparar el candado para abrirla. Sí. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Dale, quédame la puerta. ¿Qué está pasando? Que vinimos a sacarte de aquí. Está bien. ¿Sacarme? Pero si tú me has hecho secuestrar. ¿Qué? ¿Qué? Calma. ¿Ok? ¿Voy a dejar de tomarme fotos? Cálmate. Por favor, no quiero fotos. No quiero fotos. Los voy a despedir si siguen tomando fotos. Cálmate. Trabajas para la editorial. No quiero más fotos. No me importa la revista. No quiero fotos. ¿Por qué no te calmes? ¿Por qué no te calmes? Estás alterado. Por favor, disculpe. Lo que estoy en shock. No, no estoy en shock. No me trates como si fuera un loquito. No estoy en shock. Andrés. Pero ya deja de decirme a Andrés por todo. Por favor. Que se vaya. Quiero que se vaya. ¿En qué barrios? ¿O sea, también es cómplice de esto? ¿De qué habla? ¿Qué es lo que se imagina? ¿O qué me imagino? ¿Del...? Ya no sé lo que me imagino, ya. No tengo nada claro. Lo secuestraron. Y si está vivo, ya salvo. Gracias a ella, a Fiorella. No sea malagradecido. Esta chica ha dado muestras de un valor extraordinario. Ignorando todos los riesgos por salvarlo. Pídale perdón. Es lo menos que puede hacer. Pero llegaste como ave en aguacero. Desde un bello lucero. En el... Dios mío. ¿Qué fue lo que pasó? Los estaban esperando. Yo sabía. Los descubrieron. Y a Ramón lo hirieron. Dios mío. Estaba allí en el suelo sin moverse. No se movía. Fue una trampa. Y por poco caigo yo también. Gracias a que estaba en el carro. Pero... ¿Pero cuánto va a tardar en que el otro tipo me delate? Quizá me acusen de complicidad. ¿Por qué tuve que verme en cuenta en esto? Si yo no quería. ¿Por qué fui tan cobarde? ¿Por qué? Ay, hijito. ¿Cómo estás, mi amor? Ay, doctor, dígame. Él está muy grave, ¿no? No, señora. Cálmese. El muchacho está bien. ¿Sí? Va a ser un estragamento. La del disparo de la estale. ¿Qué? Estragamento. Oye, ¿pero qué habla ese hombre que yo no lo entiendo? Ay, hijas. Simplemente que la bala le rozó. Nada más. Écola. ¿Cómo que nada más? Míralo. Míralo. Por poco me lo matan a mi Pichón. Ay, Pichoncito, pobre. Yo te dije. Yo te dije. No hay que meternos en este rollo. Soledad, no hay que quejarse tanto. Porque todo salió muy bien. Y ahora Pichón es un héroe. Ay, que era un grande héroe. Claro. Van a ser famosos. Y va a salir en los periódicos. Ay. ¿De veras? Sí. Voy a ir pensando en el titular. La que se va a armar, vieja. Sí. Va a salir con foto y todo. Valiente joven herido en captura de antisociales. Qué maravilla. Mi hijo famoso. Oye, ahora aquí me aguanta. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. Mi hijo es bello. Míralo. Míralo. Cómo me lo han dejado todo pálido, sin sangre, hijito. Cuánta sangre has perdido, papito. Ay, Dios mío. Dime, hijito lindo. Dime. Dime que no te vas a morir. Dime que no te vas a morir. No me voy a morir, vieja. ¡Ya está! ¡Gracias! Yo creo que toda la movida a mí me ha abierto el apetito porque tengo un hambre. Ay, qué chico. Ay, no. Ay, cuidado. Me ha hora del desayuno, la colación. Y claro que sí, Pichón. Te voy a preparar un desayuno casero. Pichón, cómo les dimos a todos esos tipos de alma. Y eso que estaban armados, ¿ah? Eso es increíble. Ay, sí. El único que salió herido fuiste tú. Porque el resto estamos aquí, ¿ah? Mira, mi marido, la Bordi, tu mami y yo. No, la única que falta es Fiorella. ¿Dónde está Fiorella? No. Es a ella la que le debe la vida. El secuestro fue real. No hubo ninguna cosa planeada por la señora Mejía Guzmán, como se imagina. De verdad los secuestraron. Personas desconocidas. No entiendo. No encuentro una explicación lógica. Bueno, se recibieron varias llamadas anónimas. Nosotros hicimos conjeturas, teníamos sospechas, pero no sabíamos a qué atenernos. Los secuestradores habían amenazado con matarlos y es que nosotros poníamos este asunto en manos de la policía. Por eso Fiorella les prohibió intervenir y usó los medios de comunicación para desmentir el hecho. Y diciendo además que usted sencillamente se había ido de viaje. Bueno, al fin los secuestradores pusieron sus condiciones. Pero tampoco podíamos cumplir, porque doña Roberta, ejerciendo el poder que tiene en el consejo directivo, se negó a pagar el rescate. ¡Ay, Cristian, por fin! ¡Ay, si no esperaste que me quede recibimiento! ¡Ay, déjate de bromas ahora! ¿Qué pasó? Hemos estado esperando todas las noches sin tener noticias. Bueno, ¿cuál fue el desenlace? ¿Qué ocurrió? Ocurrió de todo. Y el desenlace, dos detenciones, un herido y un muerto. ¡Ay, Dios mío! ¿Y el sobrino? ¿Cómo está mi sobrino? Bueno, me imagino que a esta hora ya debe haber sido rescatado. ¿Qué? ¿Lo rescataron? Sí, la policía. Salió un operativo para allá y luego no se... ¿Pero cómo? ¿Intervino la policía? Ajá. Fiorella tenía todo arreglado con el mayor Márquez. No saben el escándalo que se armó. Estábamos a punto de dominar a los mafiosos. Luego apareció una patrulla. El tipo intentó llevarse a Fiorella como rehen. Luego, ¡boom! Sonó un disparo y ya. La mataron. ¿Mataron a Fiorella? No, hombre. El tipo fue el que cayó desplomado al piso. Al otro se le llevaron al toque a la cana. ¡Ay, Cristian, por Dios! Enfermo oírte expresar de esa manera. Ay, mamá. Después de tantas horas con esos tipos, ¿qué crees? ¿Pero entonces todo terminó bien? Sí, sí. Como en las películas. Final feliz. Happy end. De modo que resultó una tramposa la vieja arpía esa. Es su abuela, no lo olvide. Ella también tenía sus reservas. Y ahí fue quien terminó Fiorella. Llevó a cabo un plan desesperado por salvarlo. Y afortunadamente, y gracias a Dios, dio resultado. ¿Pero cómo pudo ella organizar mi rescate? Bueno, ayudaba por sus padres, sus amigos y hasta su tío Cristian. A él también. Sí, para que vea el poder de convencimiento que tiene ella. Sí, sí, ya me lo imagino. Y tal como se había coordinado, llegó una patrulla policial y logró capturar a todos los delincuentes. ¿Es posible? Sí, es posible. Después, ya conociendo el sitio donde lo tenían escondido, por confesión de uno de los acuestradores, fue fácil venir a rescatarlo, sano y salvo, y sin tener que pagar un solo centavo. Esa es la historia, Andrés. ¿Algo más? No, Barrios, nada más. No, sí hay más. ¿Sabe qué es lo que pasa, Barrios? Que aquí el señor no resiste que yo sea una persona con iniciativa. Y que se me pueda ocurrir una buena idea y que la pueda llevar a cabo, además. Él no lo resiste. Pero dígale que a mí ya no me importa. ¿Ya? Barrios, Barrios, por favor, dígale a Fiorella que solo por el hecho de que yo me haya comportado como un idiota, ella no tiene que ponerse ahora como una estúpida. No, dígale que no es ahora. Que ya hace ratito me he venido comportando como una estúpida y que no sé por qué no es carmiento. Barrios, por favor, dígale. ¡Basta! ¿Por qué no se hablan directamente? Basta de comportarse como dos niños tontos. A ver si pueden estrecharse las manos y terminar armónicamente este incidente. Al corazón. Al corazón. Perdóname, Fiorella. Perdóname y gracias. Qué bueno que, que, pues, que todo salió bien. Todavía no me has dicho si me perdonas. Ay, no importa. Eso olvídalo, Andrés, está bien. No, bien, ahora salgamos y, y deja que nos tomen dos o tres fotos para el, para la revista y... Quédate un minuto conmigo. Un minuto para abrazarte. Para besarte. Un minuto para que no importe nadie afuera, para que no importe el mundo, para que no importe mi madre. Bueno, supongo que tenemos que salir, ¿no? Porque afuera hay un, un grupo de gente y hay cosas y, y está el mundo real. Así que, salgamos juntos, sonrientes, como corresponde. Ni como enemigos, ni como enamorados. No porque a una madrastra y a un hijastro, no les está permitido el pecado de amarse. ¿No? ¿No? ¿Usted? Yo vine a decirle que... ¡Adel! ¿Qué me va a decir, ah? ¡Quieta! ¿Qué me puede decir? ¡Suélteme! ¡Quieta! ¡Suélteme! ¡Quítate de decirle! Lo que usted se merece... ...es que la ahogue apretándole el cuello con mis manos. ¡Ese cuello tan suave, tan frágil! ¡Hugle, ven, pues, todo aquí! ¡Suélteme, por favor! De gracias a Dios, que soy amante de la belleza. Y no quiero destruir algo tan hermoso. ¡Ah! Me tuvo miedo, ¿verdad? Jamás saque de quiso a un hombre como yo. Puede ser muy peligroso. Váyase. Yo solo vine a rendirle cuentas. Usted es mi jefe. ¿Cansada? Deberías estar muy orgullosa. Te felicito. Bueno, gracias a Dios pasó todo, ¿no? Sí, pasó todo. Y gracias a ti, todo salió muy bien. Este éxito es todo tuyo. Nadie te puede quitar méritos. Ya sabemos que me echa flores porque me quiere. No, no, no. No es solamente porque yo te quiero. Hasta los que no te quieren, tienen que reconocer tu valor, tu inteligencia. Todos deberían admirarte. ¿Todos? El que no me quiere, que ya sabemos quién es, no creo que me admire mucho. Y tampoco creo que, no sé, que en señal de agradecimiento me ponga una estatua así con mi cara, este, bien doradita bien ragia, en la puerta de la editorial. No creo. ¿Qué ocurre, Luciano? ¿Sabes qué quiero yo? ¿Qué? Yo necesito una botella así, de pisco, de algo, de una borrachera linda, necesito. ¿Será porque él no te expresó la gratitud que tú esperabas? ¿Rendirme cuentas de qué? De su nuevo fracaso. Fallé de nuevo, lo sé. Pero no fue por falta de puntería. Tenía en la mira a Fiorella Morelli, ¿ve? Lo que sucede es que cuando apreté el gatillo, el secuestrador se interpuso y el disparo le cayó a él. Ay, ridículo, Garabán. ¿A cuántos muertos piensa llegar antes de liquidarla? Eso no importa, es cuestión de suerte, puedo seguir probando. ¿No le remuerde la conciencia pensar que va a matar a personas que no tienen nada que ver en este asunto? ¿Usted me habla de conciencia? ¿Y dónde está la suya? Lo mío es muy distinto. Son víctimas señaladas. Muertes que tienen un sentido. Usted. Y quien está detrás de usted, Bárbara, pagan por matar. Así. Fríamente. Y escudados en la seguridad del anonimato. ¿Por qué? Por dinero. Yo hago el trabajo sucio y corro con todos los riesgos. ¿Por qué? También por dinero. Todos estamos en lo mismo. No haga ese tipo de comparaciones. Lo mío es muy distinto. Me desprecio. O sea que no estoy al nivel de su doctor Tapia. ¿Le sorprende? ¿Le sorprende que sepa con quién anda? Me fue muy fácil averiguarlo. Pero... ¿Me equivoco? ¿O acaso es otra persona la que decretó la muerte de los herederos? ¿O acaso tenías otro motivo para salvarle la vida? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, ganártelo. No necesariamente. Bueno, entonces no entiendo por qué estás así. Deberías estar feliz por haberlo rescatado. Señor Barry, discúlpeme lo que lo voy a decir, pero... Yo suelo que usted facilita, aconseja, saca conclusiones, va diciendo lo que le parece muy bien, pero... Me encantaría verlo en mi lugar. Me fascinaría verlo. Si le pasara mi caso... ¿Y cuál es tu caso? A ver, ¿cuál es tu lugar? Estoy loca por un tipo que está más loco que yo, además. Que está totalmente chiflado porque se supone que me obvia, que me detesta, que no me puede ver ni en pintura, ¿no? Pero se muere por mí. Y todo el tiempo está ahí, ¿entiendes? Todo el tiempo, en ese juego, en esa... en esa, no sé, este, ¿cómo se llama eso? Ambigüedad, no sé. Ambigüedad. Y eso... Y eso me hace daño, eso no me hace bien, no es saludable para mí. Sin embargo, no sé... ¿Sin embargo qué? ¿Usted sabe los besos que da ese loco? ¿Usted no sabe los besos que me da ese tipo a mí? En serio, ¿Usted? Ay, señor Barrios, en el barco cuando usted se fue me besó. ¿Ya? Y estuvo... estuvo lindo. Estuvo lindo conmigo, me abrazó, estuvimos ahí, yo estoy segura, estoy convencida que estaba loco por quedarse ahí conmigo. Entonces tiene esas cosas, ¿me entiendes? Está ahí conmigo y de repente, pum, es como si yo estuviera en el cielo, me lleva así, directo ahí, al cielo, y al toque, pum, de frente contra el piso, así, pa, siempre. Y empieza a numerarme así, ta, 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 una tras otra todas las cosas que supuestamente no se pagan, ¿me entiendes? ¿Y cuáles son esas cosas que supuestamente él dice que lo separan? El deber, el mundo, qué sé yo, qué sé yo. Pero lo más importante para él, lo más sagrado así, la mamá. Andresito, qué tranquilidad, ay, qué alegría tan grande. Sí, sí, ya estoy enterada de todo, ya me lo contaron. Ay, gracias a Dios, hijito, la angustia que pasé. ¿Pero dónde estás? ¿Por qué no has venido? Sí, sí, sí. Mi amor, de veras no te hirieron, no, no, no será que estás en un hospital y... Está bien, está bien, yo te creo, hijo. Aquí también me aseguran que no, que no pasó nada. Pensé que un buen desayuno te iba a reanimar, pero casi no lo has tocado. Ay, se me quitó el hambre ya. Pero no es natural que te sientas así. Fue impresionante lo que pasó, ¿no? Además del peligro que corruiste. Primero cuando ese tipo te tomó a reír y después ese disparo que lo mató. Esa bala pudo caerte a ti. Ay, pero ya no hablemos de eso, señor Barrio. Ya ha pasado fuera. Andrés. Él contiene así. Estás obsesionada. No. Solo hablas de eso. No, es en serio. Él me preocupa. Él. Él, esa capacidad que tiene de pasarle un estado de ánimo al otro, así al toque. ¿Tú entiendes? ¿Es normal? ¿Es normal que una persona pueda controlar así sus sentimientos? Mira, Fiorella, yo mismo te he alentado a que soñaras con eso, pero creo que ha llegado el momento de ponerle punto final a esos sueños. ¿Y yo por qué voy a dejar tener mis sueños, no? ¿Por qué? Porque no se produjo el milagro que tú esperabas. ¿Y cuál se supone que es el milagro que yo esperaba? Que al ver todo lo que tú estabas haciendo por él, Andrés tuviera el valor de ponerle punto final o de enfrentar a todos los problemas que lo separan. Perdóneme, señor Barrio, pero lo que le pasa a Andrés es clarísimo. Yo no estaba esperando que pasara ningún milagro de nada. Yo sé que es lo que le pasa a él. Y es que tiene 800 rollos en la cabeza. 800 cosas. Está pensando todo el tiempo en el que dirán los Mejías Guzmán, que dirá la gente, que dirá su mamá. ¿Entiendes? Todo eso más, el odio que le tenía a su viejo. Y yo que estoy metida en el medio. Entonces, imagínense, este, como una persona se puede relajar, si va a querer a la otra, normal, no se puede, no se puede. Escúchame, escúchame, cuando un amor o cuando dos personas se aman y se quieren de verdad y ese amor es totalmente verdadero, no hay impedimento que valga. que valga. que valga. ¡Gracias!